Será así que tú, mi mundo es perfecto lo que había sonado Mi mundo es perfecto si estoy a tu mano, bendito tu amor ¡Bendito a las mujeres! ¡Vamos a la dirección! ¡Soy en ella! Y a ti esperar, siempre te enseñé Aún sin conocer, siempre te amé Estás un morazo saber, que existirá alguien Que celosamente, se guardaba para mí Yo dije que el espíritu son magia, a mí no haró la distancia Y en mi poder de mi estar, cambiaré mi sueño Y el amor de mi vida, y a la suicidación Entre tú, en un solo especial a la esperanza Y en un paso firme, me llevo el amor Y el amor de mi vida, con paz, sentí calma Donde hay algo de futuro, me salgo a pensar Y el tiempo es fatal, por fin puedo ver un poco de paz Mi mundo es perfecto si no lo voy a soñar Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado, bendito tu amor ¡Soy en ella! ¡Gracias, chiquinos! ¡Soy en ella! Y el amor de mi vida Y así se nace el percú La luz del sol me da la esperanza Y de paso firme me lleva el amor Y el amor de mi vida Con paz y un picado me hay algo de que tú Besar por tu paz Y ese tiempo se falta En ti puedo dar un mundo de creación Nunca he encontrado lo que es tu soñar Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado Y el de tu amor Y el de tu amor Y el de tu amor Y el de tu amor